¿Qué pasa con el gobierno regional? 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 Y ahora nosotros lo que buscamos es el diálogo para llegar a un arreglo, porque toda vez, que si bien es cierto, nos pagan por inversión, pero las labores que venimos cumpliendo son labores de naturaleza permanente. Se estaba hablando de que ustedes empezarían un juicio en el Poder Judicial para poder salvaguardar sus derechos. De no llegar a un buen arreglo, porque nos han citado de acá media hora, tenemos que proceder de acuerdo al procedimiento legal, la constatación policial, con eso se agota la vía administrativa, posteriormente ya irse al Poder Judicial. ¿Con quién se van a reunir ustedes? ¿Qué pasa con el gobierno regional? ¿Qué pasa con el gobierno regional? Con el señor Edgardo González. ¿González? ¿Rosález? Rosález. ¿Es el jefe? Es el jefe de Recursos Humanos. ¿Recursos Humanos? ¿Y él les va a dar más o menos...? Ya, claro, vamos a conversar con él, como sindicato, porque están en la obligación de recibir a los dirigentes del sindicato, son convenios internacionales que respeten nuestra relación laboral, toda vez que hemos alcanzado el año de servicio. Y no solamente se desnaturaliza un contrato pasando un año y un día, también se desnaturaliza una vez que nos contratan por inversión, pero, sin embargo, estamos cumpliendo labores de naturaleza permanente. Desde el primer día ya se desnaturaliza el contrato y se convierte en un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué está por inversión? ¿Qué está por inversión? ¿Qué está por inversión? ¿Qué está por inversión? Música